Bueno y vea esto, con buen corazón, el abuelito más conocido como Lalo decide llevar alegría dos veces por semana a los menores internados en la pediatría del Hospital General San Juan de Dios. Conozcamos parte del trabajo y del corazón del abuelo Lalo. Hola Wichito, ¿cómo estás Wichito? Te vine a ver tu abuelito, vea que soy tu abuelito, vea que soy tu papá mía. Dios te va a curar, ¿viste? Ellos son Luis Fernando Reyes y el abuelito Lalo. Juntos llegan dos veces por semana a orar y darle diversión a niños internados en la pediatría del Hospital General San Juan de Dios. Vengo con niños con leucemia, con cáncer, niños que están bastante enfermitos, que necesitan ayuda, como mi amiguito Luis necesita ayuda y a eso vengo. Y cada vez que llego con un niño, si no lo hago reír, en una camita yo no me puedo ir. Hasta que yo llego, como un ejemplo, abuelito. ¿Qué? Enseñale al niño cómo hablas como el pato Donald. Muy bien. Entonces trato de hacer sonreír a un niño. Lo que hace, lo hace de corazón. Y al concluir una jornada en el hospital se retira satisfecho porque pudo crear una sonrisa. Sin embargo, muchas veces ha recibido noticias tristes. Me identifico con ellos, me meto en su mundo, pero si me ha tocado llorar porque alguna vez he llegado. Y perdone, ¿dónde está tal niño? Malas noticias. Ya partió a la presencia de Dios. Pero así es, en esta vida estamos en la cola. Y cuando Dios dice aquí no más, aquí no más. Lo lindo es cuando ellos reconocen a Jesús. Yo vivo predicando la palabra de una manera u otra, pero el niño, el muñeco esto lo uso con los niños como anzuelo. Pero en sí a los que yo voy con los adultos. Para que ellos entiendan que Dios tiene un plan grande para ellos. Algunas veces llego con los niños y les digo, amigo, algunos me dicen que si soy de España. Pero yo les digo, no. Entonces los niños me dicen, ¿por qué hablas así entonces? Es que estoy solco, no tengo dientes. Ustedes se dan cuenta, no tengo dientes. Busca cambiar, aunque sea por un instante, el momento duro y amargo de los pequeños pacientes del hospital. Además lleva dulces y juguetes. Algunos comprados por él. Otros donados por personas que saben de su acto de solidaridad. Él busca ayudar mucho más, pero la situación económica no se lo permite. Si usted, televidente, quiere unirse a esta causa donando juguetes en buen estado y golosinas, puede comunicarse con Luis Fernando a través del número telefónico. 5215-1252.